Gracias compañeros, continuando con la información del pronóstico del tiempo, le comento las condiciones actuales para esta hora de la mañana de 11 grados centígrados. Muy buenos días, mire, vamos a ver cómo se comporta el viento corriendo de 5 kilómetros por hora, mientras que humedad tenemos un 83% con presión atmosférica de 1012 milibares. Ahora sí, vamos a ver la temperatura para los diferentes puntos del área metropolitana. El termómetro marcando en Santiago los 8 grados, mientras para García los 9 grados. Ya en Caderey, Cajuares, Santa Catarina, San Pedro tenemos los 10 grados centígrados. Y para Escobedo, el centro del área metropolitana, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, tenemos los 11 grados. Ahora sí, para nuestros vecinos de la región noreste, le platico temperaturas también frescas, hay que mantenernos abrigados, predominando entre los 11 grados en Sabinas, Hidalgo, Saltillo, Montemorelos, Allende, Ciudad Victoria, oscilando entre 11 y 12, en Linares, Monclova. Mientras para Doctor Arroyo, tenemos una mañana fresca, una mañana en la cual está fría, amaneció de 10 grados. Mientras para Nahuac y Colombia, tenemos los 13 grados, predominando y oscilando una temperatura entre 14 y 15 grados, Níger Alemán y Reynosa. Le platico que para la jornada del día de hoy, tenemos condiciones de cielo soleado. Para las 12 del mediodía, llegará a alcanzar los 17 grados centígrados. Pero para esta tarde, llegará a la máxima de 20 grados. Y esta noche, descendiendo el termómetro con 12 grados. El día de mañana, domingo, ¿qué nos espera? Mínima de 9 grados, máximas de 19 grados centígrados, con condiciones de cielo mayormente nublado. Habrá nubosidad presente, incluso también. Para los siguientes días, observamos lunes, martes, miércoles y jueves, las mismas condiciones de cielo soleado. Mínimas de 12 grados, máximas de 25 grados centígrados. Vemos en el cual las mínimas persisten de 15 grados para el día martes, miércoles y jueves. Y oscilando las máximas entre 25 y 26 grados centígrados. Observamos la imagen del radar que está pasando al momento. Mire, le platico, la tormenta tropical Raymond se encuentra ubicada, básicamente, cerca de Jalisco. Pero este, desplazándose hacia el sur de Baja California, trayendo lluvias, lluvias en intervalos de 5.1 litros por metro cuadrado. De 1.5 a 5 litros por metro cuadrado para Colima, también para la parte de Jalisco. Para que lo tomen cuenta, masa de aire frío que viene también bajando y localizándose para el Caribe mexicano. Bueno, observamos cómo traerá, pues, la entrada de humedad, también, dejando las temperaturas frescas por la misma entrada de humedad para el noroeste y la península de Yucatán. Y observamos, ahora sí, la posición de la tormenta tropical Raymond, en el cual ya es de 805 kilómetros al sur de Los Cabos. Observamos que este tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y un movimiento al noroeste a 15 kilómetros por hora hacia Los Cabos. Observamos en el cual, pues, traerá lluvias, lluvias para todos los sectores aledaños. Este se espera que llegue el día domingo tocando tierra para que lo tomen cuenta. Las temperaturas, ahora sí, para Tijuana, condiciones de cielo completamente despejado, máximas de 26 grados centígrados, mientras en Hermosillo llegando a los 23 grados. Juárez llegando, oscilando entre máximas 19 a 20 grados. Observamos en el cual tenemos condiciones de cielo soleado, en Chihuahua llegando a los 21 grados. Mientras en Mazatlán hay probabilidad de lluvia, tenemos en el cual vemos cómo está afectando esta tormenta tropical Raymond con sus remanentes y vemos en el cual tenemos máximas de 26 grados centígrados, condiciones de cielo cerrado, Cabo Salucas con 24 grados el día de hoy. Observamos en Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria, oscilando entre 22 y 23 grados, mientras en Nuevo Laredo tenemos la máxima de 21 grados, igualmente para Saltillo y Torreón. En Ciudad Victoria tenemos los 22 grados. Para la mesa centro esperamos estabilidad, vemos en el cual pues la única probabilidad de lluvia es en Puerto Vallarta, en cortos intervalos de tiempo, máximas de 22 grados, en Guadalajara máximas de 18 grados, temperaturas ya frías. En Ciudad de México la máxima de 12 grados, mientras en Veracruz llegando hasta la máxima de 20 grados. Para la península de Yucatán, estabilidad presente, oscilando máximas entre 23 y 25 grados centígrados. Observamos condiciones de cielo con ovosidad presente, Mérida, Campeche, Cancún. Vemos también en Tuxtla Gutiérrez, probabilidad de lluvia, máximas de 20, 23 grados centígrados por esta onda tropical número 53. Este frente frío que ya se encuentra localizado en el Caribe, como lo comentaba anteriormente, dejando paso a la entrada de humedad. Así que vamos a ver el día de hoy la salida del sol. La salida del sol fue a las 7, ya será la puesta a las 5 con 53, dándonos un total de luz solar de 10 horas con 53 minutos. Y les recuerdo que el siguiente cambio de fase lunar será este martes, 19 de noviembre, aproximadamente a las 15 horas con 11 minutos, a cuarto menguante. Hasta aquí llegó la información del pronóstico del tiempo. Pero antes de irnos, vámonos con Gaby Lozoya, que nos tiene información de Plomería García. Vamos contigo, Gaby.